¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Qué exempel. ¡Jajaja! Chicos, estamos a nada de comenzar con la última baraja de esta serie. Se lo está acabando y por eso pusimos un pedacito del tema del splat fest. Y... Chic, te tienes que recuperar porque te está yendo muy mal en las baranjas. Esta es tu última oportunidad de ganar. Para los que no están entendiendo En el episodio pasado Kik perdió Perdió la baraja de invierno Y pues le tocó Llevarse el reto Que es cantar villancicos Así que todavía no vemos esa parte Todavía no tengo el honor De escuchar el hermoso tema de Kik Pero Pues nada, queremos grabar todo esto Ya para tener lista la serie Ya para tenerla preparada Y pues ahora estamos llegando Al gran final La última baraja, los últimos episodios Yo solo tengo miedo Estoy comiendo, ¿dónde va a caer en esta última baraja? Kik La comida no resuelve nada Te lo digo a alguien que lo está viviendo Muy buenas chicos El día de hoy, como les digo Comencemos con la nueva baraja La última Que es la baraja de Just Dance 2017 Así que Kik Se aproxima a peligro Porque nuevamente hay nuevas cartas Y las nuevas cartas de esta baraja Heroicamente Si alargan la partida Entonces Hay una carta que no Pues bueno No hay que esperar más ¿Qué comienza la partida? Estamos comenzando oficialmente La última baraja De la serie de uno Uy, yo le dije Ya se me trago el jugo Ojo Ojo, ojo Que se cae el Kik Escuchen esa música O sea Aquí no le da ganas De jugar uno con esa música Aquí ya se prendió Literalmente No mami Ya vas a empezar Espérate Primero quiero bailar yo ¿Ok? Venga Kik Báilate Pero de manera Verdosa Vegetariana Mejor afuera que adentro Siempre lo he dicho Ve aquí Muéstrame tus pasos de baile Pues La pregunta de día sería ¿A ustedes les gustan Los videojuegos de Just Dance? ¿Tienen algún Just Dance? ¿O cuáles son sus experiencias Just Dance? Tony Gamer Cuéntalo Pues yo nunca he tenido Un Just Dance Bueno No sé si El Just Dance Para móviles Es Cuente Que es el único que he tenido Pero sí he jugado A Just Dance Sí he jugado Incluso me han dado Muchas muchas ganas De grabarlo Porque con amigos Se arma desmadre Literal Pero sí Sí he jugado A Just Dance He jugado El 2015 He jugado El 2000 Creo que también El 2017 El 2017 Y pues el de Móviles Sí Los juegos Tienen muy buena Variedad de canciones Pero hay una que otra Que como que No hay O sea Sí está buena la rola Pero no Yo no la bailaría Wow Primera carta Especial Oh my god ¿Qué es esto? Esta carta Básicamente Solamente Puedes tirar Cartas numeradas Y haz alguna Carta De Efecto especial Veas el caso De rotación O prohibición Se te va a dar Una carta De rotación Oh Ok 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 Entonces aquí Nos están pidiendo Que la llevemos Un poquito Lejos Y es como De Oye wey Parale a tu Esma Ah porque Queriendo detener El team Chaos Ok Pues por algo Soy kimono Ya para cuando Estemos subiendo Esto habrá pasado Un chingo Les platos O quién sabe Ya nadie se va a acordar ¿Qué es eso De les platos? ¿Cómo se come? Oh bueno Es que el juego Me está pidiendo Que haga desmadre Así que vamos A hacer desmadre Este güey Estás viendo Que estoy saliendo De mi racha De rotas Y ahí las Ponemos Un más cuatro Oh Otra carta especial ¿Y este Michael Jackson Qué onda? No No Bueno Tengo menos cartas Tengo menos cartas Pero oh my god Hay que tener cuidado Con el El Shaum Oh No Oh 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 Ok 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 No Pero este rato Perdón Kik Mira Toli Y no te lo ayunen nomás Porque Oh, shit Lo acumula Pensé que lo iba a acumular Ok, ok ¿Qué te parece si jugamos? Ah, no me voy a dejar Ahora sí puedo, vamos a probar una carta nueva Area 51, aló What the fuck con esto Así de random es la baraja de Just Dance Es por este motivo que decidimos dejarla hasta el final Porque es la baraja más raro ¿Ves? Oh, shit Ok, no What the fuck Oh, y vas a Ah, este más A la merda, ¿qué está pasando? Sí, este no Corre peligro Corre peligro What the fuck Güey, eran como siete cartas Fueron como siete cartas de prohibición Ay, no llegó a este mal Ahora son siete cartas de Ya me empezaron Ok Hijo de su madre Por favor, dame una buena ¿Qué? ¿Me saltó? ¿Saltaron? Mira qué bueno Aquí lo ponen, yo te hago tiras No ¿Qué? ¿Cómo se pone esta carta? No, justamente esa carta y la del cinco Me recuerdan un montón a Gangnam Style Eh, sexy canela Sexy canela Opan Gangnam Style Opan Gangnam Style Opan Gangnam Style Opan Gangnam Style Se sale de la cañerita ahí Lo ayudando Perreando Perreando ¿Por qué es una perra? Esta carta me recuerda mucho a A tiras ¿Qué pedo? Nomás que se bloqueó mi juego ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y Boogie Soft Muchas gracias ¿Ve? Ya sé que Sean G se va a desconectar Pero se trabó ¿Qué sucede? Mike 9 minutos perillos de video Hasta ahorita voy viendo los nombres de los bots Estiloso y moderno Ya solo falta único y especial No sé por qué te dan a ti todas las preferencias Pero bueno Porque saben que yo voy al disco Vamos empezando Vamos empezando Yo no estoy tranquilo La música por Dios Si me notan tosiendo Me disculpo Tengo un imagen Impresado Ah pero no se quería poner suéter en el episodio pasado Pues mira No me quería poner suéter La feminograda ¿Para qué poner? Recuerde la escena de un episodio de los Simpsons Cuando sale Barton pequeño Ya estoy niño grande Oye Tony ¿Quién te dio permiso de encambiar mi color? La pregunta del día ¿Y a quién te dio permiso de que esto tuviera necesitar para mí? ¿Sabéis amigo? ¿Qué te dice? Oh hombre Oh hombre Esto no me da confianza Espero que tengas a Ricky Coma sus vegetales Se cagó Me cagué Si es cierto Me cagué Oye Tony No 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 Así es entonces ¿Cómo le doy una paliza al señor Tony Gamer? Y Tony Te tengo noticias ¿Cuáles son las noticias? En el dado caso Que el próximo episodio yo vuelva a ganar El próximo episodio Estaremos viendo el último episodio De uno Así que señor Tony Gamer Está en tus manos El que haya un episodio más O el próximo episodio sea el gran final De nuestra serie de uno Ok Entonces para el próximo episodio Tengo que dar mis mejores pasos de baile Ok Pues bueno Chicos Como diría Cierto Anunciador Peligro Peligro Es mi última oportunidad para remontar Para por lo menos quedar en empate O será Todo Váyanse preparando ahí Porque yo sé que Yo sé que ustedes quieren poner reto Ya 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 Pónganlos de una vez De una vez De una vez ¿Para qué nos esperamos al sufrimiento? Chicos Recuerden que acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Tanto las redes sociales de Kik2912 También les dejo Un Un hermoso ¿Qué hay abajo? ¿Qué? Así Que hay abajo Un suculentísimo video Misterioso Y nada chicos También si les gustó el video Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Sí Yo sé que lo dije todo en desorden Pero yo lo quiero hacer así Ok Yo lo quiero hacer así El valor de los factores No ante el producto Matemático Así que chicos Si están disfrutando de este contenido Suscríbanse a ambos canales Dejen su manita arriba en los videos Y por favor pongan la campanita Así les estamos haciendo un favor Ustedes se enteran Si le dan a la campanita Ustedes se enteran De cuándo subimos video Yo Tony No es por asustarte Pero si yo gano Acaba la serie Y deja tú Es el último reto que uno da nada El último reto Así que nada chicos Muchas gracias por haber visto Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Adiós